Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Diego de COHU. Hoy les quiero hablar de un producto nuevo que estamos manejando en nuestra tienda web, el soporte para celular de anclaje rápido. Quédate con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un soporte para celular de anclaje rápido o quick release. No lo fabricamos nosotros, pero lo distribuimos y nos ha funcionado muy bien en ruta, en ciudad, en off, un off suave, no lo recomendamos para rutas muy, muy, muy agresivas, aunque ya lo hemos exigido, pero es un poco más por un tema de vibraciones que pueda llegar a afectar el celular. En este caso tenemos aquí un aparato de navegación, un celular montado sobre el soporte y nos va a permitir desmontarlo de una manera muy rápida, con una sola mano. Vamos a ver que él consta de diferentes piezas, en este caso lo tenemos montado sobre el manubrio del F800GS. Es un soporte que viene diseñado para anclarse a tubos. Él viene con diferentes adaptadores, ya lo vamos a ver, y esta es la parte clave en la cual podemos hacer el quick release. Esto nos va a encajar con esta pieza del celular. Este es un adaptador que pegamos a la carcasa del celular. No recomendamos pegarlo directamente al celular, ya que es una cinta doble faz 3M muy fuerte que el día de mañana puede llegar a afectarte la pintura o las características del celular. Bueno, tiene aquí unas instrucciones. Vamos a encontrar el elemento de sujeción al manubrio o a cualquier parte tubular, el adaptador. Vamos a encontrar también una llave Bristol número 4 que tenemos aquí. y vamos a tener tres adaptadores que vienen para diferentes diámetros de tubo. Según el tubo en el cual vayas a montar, puedes utilizar cualquiera de estos tres adaptadores. La llave que viene incluida te va a funcionar para abrir la mordaza, que es la que tenemos acá. Entonces, soltamos, montamos cualquier adaptador, entra el tubo, cerramos y volvemos a apretar. Este otro tornillo que tenemos aquí, que se desatornilla o ajusta o aprieta o se suelta con la misma llave, nos va a permitir girar todo el soporte respecto al anillo que agarra el tubo. Vamos a ver que aquí tenemos unos dientecitos que nos van a permitir tener diferentes posiciones. Yo puedo girar 90 grados completamente. Acá, acá, 180 grados, 270, 45, bueno, cualquier inclinación que yo quiera darle, al soporte, la voy a poder dar gracias a todos los dientecitos que tenemos aquí, que nos permiten hacer la graduación. Una vez que ya esté montado, apretamos de nuevo con la llave. Y ya está. Él entra a 45 grados, inclinadito, siguiendo la guía de la parte negra. Haces presión para mover esta palanquita roja y lo giras. Y él ya quedó asegurado, aquí ya. Cuando devuelve la palanquita, él queda asegurado. Vamos ahora a verlo aquí. Él entra en diagonal, presiono, giro, vas a escuchar un pequeño clic y el celular ya queda fijo. Sí, tiene un pequeño jueguito, pero realmente no le afecta en nada. De hecho, es algo que le ayuda a absorber un poco las vibraciones. ¿Qué pasa si yo quiero usar de pronto el celular no en posición vertical, sino horizontal? Con el dedo anular yo puedo presionar la palanca roja y girar el dispositivo. Y me va a dejar tenerlo en posición horizontal. Si lo quiero soltar, bueno, aquí sí ya me toca más fácil con la otra mano. Y suelto. Presiono, ubico y suelto. Ya me queda completamente fijo el soporte. Si lo quiero girar, presiono y lo giro. Si tienes dudas sobre la instalación o alguna compatibilidad, no dudes en escribirnos. Como te decimos, está pensado para instalar sobre tubos, ya sea tubos de manubrio, de pronto tubos de soportes para GPS, como lo tenemos en algunas motocicletas, Himalayan, Vistron 650, BM850 o soportes para GPS o tubos que traigan sobre el tablero de la moto de otras marcas en diferentes diámetros. Recordemos que vamos de un rango de 22 milímetros a 25 y a 28. Listo, en pulgadas sería 7 octavos, 1 pulgada y 1 pulgada y 1 octavo aproximadamente, lo que nos va a dar. El kit del producto ya incluye la llavecita y la instalación es muy sencilla. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Chau, chau.